¡Cásate, cásate y verás! ¡Ay, mi amor! ¡Qué rico está el sol! ¡Está demasiado bueno! Sí, mi amor, por cierto, mira, te traje solamente bloqueador, ¿oyó? Para que no se me queme. ¡Ay, no, mi amor! Ahora anda en carro, hazme el favor, porque yo traje mi bronceador, porque con esto casi no agarro color. Es más, yo vine a esta playa, fue a broncearme, ¿entendiste? Así que anda, búscame, con eso no me puedo quemar. Bueno, si tú lo dices. ¡Cuidado! Recuerda que la última vez que ella te dijo que no se iba a quemar, quedó roja como un camarón y tuviste que llevarla a la unidad de quemados del Pérez Carreño. Es cierto, Alarmán. ¿Sabes cómo es la cosa, chica? Que yo no voy a buscar ningún bronceador. Voy a comprar cinco parolas más de esto para echarte solamente bloqueador. Gracias, Alarmán, me salvaste la vida. Eres lo mejor, Alarmán. No te preocupes, señor pequeño. Para eso soy yo, tu amigo. Alarmán, el alarmista. Cásate y verás presentó... ¡Alarmán! El alarmista. El alarmista. ¡Gracias! El alarmista. El alarmista. El alarmista. Gracias.